¡Aquí están, señoras, señores! ¡El aplauso grande para todos por el viaje a Disney! ¡Perdón, perdón! ¡Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, por favor! ¡Bien fuerte el aplauso, Ingrid Grunke! Sebastián, presentá a la Jimena Monteverde. Decí con nosotros, Jimena Monteverde. ¡Con nosotros, Jimena Monteverde! ¡Sí! ¿Quién presenta a Santiago Dorrego? ¿Quién presenta a Santiago Dorrego? ¿Lo presenta Simón? No, Orlando lo presenta. Orlando. Santiago Dorrego, por favor, presentalo. ¡Bienvenido a Santiago Dorrego! ¡Eso! Y nuestra invitada en el jurado. Bueno, actriz, imitadora, humorista argentina. Se presentó en Estados Unidos. Se acaba de presentar. Y con Fátima, es camaleónica. Fátima Flores, sus personajes. Bueno, Susana Jiménez. Todos, todos, vamos por todo el mundo porque es una cosa tan... ¡Mirta Legrán! ¡Ay, cómo te quiero, Guido! ¡Carmen Barbieri! Bueno, hoy somos dos porque somos... Con una no damos a pastos. ¿Cómo nos ven? Boquita de Carmen. Para los chicos, kids. A ver, aprendan, kids. Moria Kazán, Moria Kazán. Primerísima absoluta. Hola, adoraciones. Soy Tutanka Moria. Los quiero. Ocho escalones. Los quiero. Me puedes, gira, camaleónica por todo el país. ¿Por dónde es la gira? San Juan, Bendoza. Atención, Turullán. Atención, La Rioja. Todos lados. San Luis, Rosario, Catamarca. Nada, esto es un éxito que no para. Escuchame, Moria y Patricia Bullrich. Bueno, la verdad, ¿cómo estás, nene? ¿Bien? Nada, no me gusta que hablemos de... Nada, de candidaturas. Creo que es el momento ahora de los chicos. Que los chicos son el futuro. Está vos, ¿eh? ¡Fuerte el aplauso, entonces! ¡Vos y más flores! Suban al escalón número 8. Mariana, Jonás, Kiara, Simón, Luisina, Bautista, Tania y Sebastián. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Qué decís? Me dio electricidad. ¡Ah, te dio electricidad!